...cada vez a rendir cuentas a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, las administraciones públicas, insisto, son cada vez más públicas. Pero en la contraparte, la sociedad, la sociedad, insisto, es una sociedad que cotidianamente va dando muestras de interesarse de manera ascendente en los asuntos públicos. Hoy es muy frecuente encontrar asociaciones no gubernamentales, asociaciones del tercer sector, asociaciones que también las ubicamos como no lucrativas, asociaciones políticas, asociaciones políticos-religiosas, que están asumiendo asuntos de carácter público. Y estos asuntos de carácter público son de la más variada, son profundamente diversificados. Y en las diferentes regiones se van manifestando, cito quizá algunos de los más frecuentes. Es muy común encontrar organizaciones de la sociedad civil que tienen entre sus objetivos fundamentales, la promoción de los derechos humanos, la promoción de los derechos de género. Nos vayamos orientando hacia un desarrollo más autosustentable, o desarrollo sustentable, que preserve de manera fundamental el equilibrio ecológico, el medio ambiente, que limite lo que estamos viendo a nivel mundial en términos de lo que se ha dado en llamar el cambio climático, cómo se está leccionando esa capa que nos envuelve a nuestro planeta del ozono y que en determinados lugares ya están abriéndose objetos que realmente nos plantean asociaciones u organizaciones como la UNESCO y otras organizaciones de carácter mundial que hacia el 2015 estaremos en el punto del no retorno. El no retorno quiere decir que si como sociedad, como sociedad mundial, como humanidad, no llevamos a cabo las estrategias, los programas que resuelvan la contaminación ambiental o la emisión de carbono, de lo que son nuestros motores de combustión interna, nuestra industria y una cuestión más, llegaremos al 2015 y si no tomamos las previsiones del caso, dicen ellos que estaremos en el ya no retorno. Ya por más acciones que hagamos después del 2015, difícilmente podremos encontrar las condiciones que preserven a este planeta, lo hagan vivible y podamos establecer esa política de alianzas con las generaciones venideras, porque el desarrollo sustentable implica precisamente eso, de que seamos capaces de establecer una política de alianzas, de conservar el planeta, de conservar nuestro hábitat común, de manera tal que las generaciones futuras tengan la posibilidad de desarrollarse y de desenvolverse. Entonces, organizaciones del tercer sector, organizaciones no gubernamentales, más allá de las acciones del gobierno o de las administraciones públicas, están asumiendo asuntos públicos. Gracias.